Tú que estás lejos de tus amigos De tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma Deja ya un poco de pensar Tú que esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que sepas que aquí en mi mesa Para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que recuerdas quizá a tus padres O a un hijo que no está Quiero que...